Luis García, mejor conocido en el mundo del espectáculo como el Dr. García, es uno de los comentaristas de deportes más famosos e importantes de los últimos tiempos en México, quien se ha caracterizado por tener un estilo en su narración que ha cautivado a chicos y grandes amantes del fútbol. En esta ocasión, Luis García y su esposa, Rocío Lara, fueron captados vendiendo ropa en un bazar, lo que generó gran polémica entre los seguidores del mismo, pues aseguraron que él no debería tener una necesidad económica. Ante las críticas TV Nota se acercó a la esposa del Dr. García y ésta les reveló cuál fue la verdadera causa de que vendieran ropa en un bazar, y dijo que la finalidad era poder ayudar a un pequeño llamado a Andrés para que pueda volver a escuchar. Conozco una amiga, Carla Papayanopoulos, amiga de la mamá de Andrés y ella me invitó a participar en el bazar y a poder ayudar a que Andrés pueda escuchar otra vez. Por eso estamos aquí. Luis García y su esposa vendieron cajas de gin, tequila, mezcal y champaña con diferentes especias, las cuales rondaban entre los 2.000 hasta 3.500 pesos. Rocío Lara también dijo que el comentarista aprovechó para vender sus playeras y sus gorras, además de que estuvo firmando autógrafos para ayudar a la causa. Del puesto de Luis va a donar el 100% de lo que venda y de acá del de las cajas de las botellas el 2%. Esta no es la primera ocasión en la que el Dr. García y su esposa acuden a vender a un bazar, pues aseguran que es algo que hace cada año, ya que buscan la forma de ayudar a quien lo necesite y en esta ocasión fue para la operación de Andrés. ¿Qué opinas de esta acción de Luis García? Con información de TV Notas e Instagram de Luis García anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! ¡Gracias!